Música 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 Hola amigos, soy el gatoto Me encuentro muy mal ¡Ay, tengo gripe! ¡Tengo un poquito! ¡Ve! ¡Me encuentro fatal! ¡Matal! 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 Estaba aquí jugando con mi mascota, con Floppy y con los títeles Pero es que me he mojado un poquito, me he mojado y mira que me he puesto ¡Me he puesto fatal! ¡Matal! 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 Y tengo muchos mocos, muchos mocos y me encuentro muy mal Y no puede ser que me he puesto fatal con mi mascota ¡Me tengo que tener que estar aquí! ¡Me encuentro muy mal! ¡Y tengo fiebre! ¡Y no paro de estornudar! ¡Y cada vez me encuentro peor! ¡Y peor! ¡Y peor! ¡Y ahora tengo miedo al médico! ¡Este me gusta los médicos! ¡Ahorita estoy! ¡Que no puedo ni abrir los ojos! ¡Que fiebre tengo! ¡Estoy muy mal! ¡Tengo miedo al médico, Floppy! ¡Vamos al médico! ¡Mira que poco asqueroso tengo! ¡Sito es pastoso! ¡Es muy asqueroso! ¡Mira que poco más feo! ¡Ocho que tengo aquí! ¡Que no se te quites de poco! ¡Ay, qué maldito estoy! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué he hecho yo para merecer esto! ¡Qué he hecho yo para merecer esto! ¡Y ahora tengo aquí al médico! ¡Me va a tener que poner un leyeso desde el culo! ¡El culo! ¡Y eso huele muchísimo! ¡Che soy vos! ¡Nie de noche! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. ¡Oh, cómo me duele el culo! ¡Cómo me duele el culo! ¡Oh, tengo rojo el culo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué daño paso al médico! ¡Por favor, no hagáis como yo! ¡No os mojéis en el patio! ¡Ir bien abrigados! ¡Que hace mucho frío! ¡Y ahora podéis coger un catarro tremendo! ¡Fijaos qué mal me he puesto yo! ¡Y ahora pico el culo con los ojos feos feos! ¡Mi culo me duele muchísimo! ¡Me duele mucha mocha! ¡Cola, cola, cola! ¡Cola me duele muchísima! ¡Y no puedo ni abrir los ojos! ¡Me voy a descansar! ¡Me duele mucho el culo! ¡No me puedo mover! ¡Mañana espero estar bien y muy curado! ¡Os mando un besito desde el lito gatito! ¡Ay, cómo me duele mucho el culo! ¡Ay, cómo me duele mucho el culo! ¡Ay, cómo me duele mucho el culo! ¡Quiero descansar! ¡Mλλά! ¡Ne ¡No! ¡Mags! ¡No! ¡No! ¡Si te expressions esquote! ¡Tú y empujadas! ¡í empujadas! ¡EjoALD!